Muy buenos días, les doy la bienvenida a esta junta declaratoria de la licitación pública local ADQLPN 005-2023 para la adquisición de chalecos balísticos para elementos de seguridad pública. Hoy, día 2 de mayo del 2023, siendo las 9.38 de la mañana, damos iniciada esta junta declaratoria para locuar, tomar lista de asistencia y verificación del cobro. Irma Yolanda García Gómez, presente. Ciudadano Edgar Flores, jefe de personal González Flores, perdón. Bienvenido. Ciudadano Óscar Eduardo Lomelí Hernández, presente. Bienvenido. María Araceli Lomelí, en el presidente de San Luis Lomelí, bienvenida. Rigoberto González Gutiérrez, principal. Bienvenido. Ciudadano Jorge López Osa, de la Cámara Nacional de Comercio, bienvenido. Ciudadano José de Jesús Reynoso, suena de la República. Presente. Bienvenido. Ciudadana Rosa María Rubarcaba Quicas, de la directora de la Copa de México, bienvenida. Presente. Ciudadano José de Jesús, ciudadano de los Cortés, titulario de la Néstor de Control. Presente. Bienvenido. El presidente de la César de la Municipal, la ciudadana abrónica, la clave de la San Luis, directora de la Iglesia, bienvenida. Y el ingeniero... Gabriel Camacho Romero. El presidente del Colegio de Ingenieros. Se agrega la lista y... Bienvenidos todos a ir de acuerdo con más de los acuerdos que van a estar en esta junta de declaraciones. Tomen por lo cual, paso al siguiente punto, que es la lectura de las preguntas. Buenas tardes, nos informa Marta, la secretaria de esta junta de declaratoria, que no se realizó ninguna pregunta en línea y tampoco asistió a ningunos proveedores, que no es necesario como requisito fundamental de esto, por lo tanto se puede notificar que no hubo ninguna pregunta y se da a la redacción del acta de esta misma junta de declaratoria para la validez legal. Vamos a suspender un momento la transmisión para la redacción del acta y por tanto se dijo la firma de la misma. Gracias. Nuevamente les saludo, retomando, esta junta declaratoria de licitación pública nacional la de QLPN005 para la gestión de 270 chalecos balísticos para elementos de seguridad de la validez. Les doy lectura a la redacción del acta. Siendo las 9.38 del día 2 de mayo del año 2023, en la sala de juntas de la Dirección de Proveduría de Tepatitlán de Morales, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, 814 local de Cielo, colonia centro de Tepatitlán de Morales, Jalisco y con fundamento en el artículo 63, fracción número de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en el artículo 163.165, reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, se dio inicio a la junta declaratoria de la legislación pública a DQLPN005-2023 para la gestión de 270 chalecos balísticos para elementos de seguridad pública. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del comité de adquisiciones, la bienvenida estuvo a cargo de su servidora presidenta del comité de adquisiciones, la cual informa a los integrantes que no se recibieron preguntas al correo institucional que se estipula en el artículo 63, fracción 2, de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como sus bases y como católicos. Además de que no se presentaron proveedores a la junta de aclaraciones para la presente licitación. Siendo las 9.42 horas, se dio por terminada la junta aclaratoria de la presente licitación, invitando a todos los integrantes a presentar sus propuestas el próximo martes a las 9 de mayo del año en curso, en punto de las 9.30 horas, en las instalaciones de la sala de juntas, ubicada en Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro y Catatilla, Números Feliz. Firmando los participantes que en ella intervinieron por parte del comité de adquisiciones. Pasamos a la firma del mismo. ¿Están de acuerdo con la relación? No hay las notificaciones que quieran hacer. ¿De acuerdo? Entonces pasamos a la firma. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.